bueno hoy es 18 de agosto de 2020 y esta noticia está dando vueltas dice israel vuelve a bombardear gas en respuesta a globos incendiarios y si vos haces una búsqueda en cualquier este buscador te vas a encontrar con que los titulares son prácticamente el mismo independientemente del medio dice por ejemplo israel bombardea a gasa en respuesta a globos incendiarios israel ataca sitios de jamás en gasa por globos israel bombardea gas en respuesta a globos incendiarios es prácticamente el mismo titular independientemente del medio de comunicación masivo que sea lo cual en realidad es cierto este jamás está mandando soltando globos incendiarios que están cayendo en granjas del sur de israel pero acá lo que está tratando de titular es decir de que el ejército israelí responde a la agresión de jamás es decir el agresor es jamás sin embargo estos medios no te cuentan estas noticias que yo te voy a mostrar ahora este es un medio que publica noticias referidas a para el conflicto palestina israelí acá está la noticia del 18 de agosto la que te acabo de leer sobre el bombardeo y continúa la lista de noticias 18 de agosto oficiales israelíes matan a un palestino en jerusalén 17 de agosto colonos israelíes ilegales es decir usurpadores queman 13 autos de palestinos en jerusalén 17 de agosto las fuerzas armadas de israel refuerzan el cierre de la franja de gasa cierran completamente el mar de gasa y le impiden a los pescadores trabajar 17 de agosto soldados israelíes disparan a un palestino discapacitado cerca de jerusalén 17 de agosto soldados israelíes secuestran a siete palestinos en ciencia jordania 17 de agosto la armada israelí dispara misiles en dos zonas de gasa 17 de agosto las fuerzas israelíes disparan y hieren a tres palestinos 17 de agosto la única planta de energía de gasa deja de funcionar 17 de agosto los israelíes destruyen campos sembradíos palestinos para construir una ruta cerca de tucarem 17 de agosto el reporte de protección civil donde se menciona el tema este de los globos más los ataques a palestinos 16 de agosto colonos israelíes es decir usurpadores israelíes arrancan árboles de oliva cerca de nabilus es decir sembradíos de olivos en palestinos 16 de agosto la armada israelí hiere a cinco palestinos en gaza 16 de agosto ataque masivo aéreo en el norte el este y el sur de gaza y ataque israelí no es cierto casi todo gaza atacaron bueno y así continúa estas noticias no te las no te las dicen los grandes medios y tampoco te dicen esta otra noticia dice esto es otro medio que también publica temas de palestina y dice israel lanza una campaña de bombardeo de una semana de duración en gaza en relación al a la investigación de crímenes de guerra ves este es el punto esto no te lo dice nadie acá no te cuentan esto los grandes medios de comunicación te das cuenta de lo que requiere realmente el agresor cuál es verdaderamente el ejército de ocupación bueno te dejo los enlaces a estos artículos por si los quieres leer gracias por ver este vídeo y por compartirlo por suyo